Esta parte del Evangelio nos recuerda la Iglesia, esta parte de la vida de nuestro Señor, de la multiplicación de los panes, la ponen aquí en este cuarto domingo y pues todos los padres, todos los sacerdotes, pues tomamos ocasión para recordarles a ustedes el gran deber de ese mandamiento de la Iglesia. Que dice, comulgar por Pascua, Florida. Cumplamos con este mandamiento. Todos, todos los que podemos, o sea, los que ya han hecho su primera comunión en adelante. ¿Cuántos niños están deseosos de hacer su primera comunión? Y después de ahí, espero que haya muchas comuniones. Y por eso están estudiando arduamente entre semana y bien en Catecismo los sábados, muy bien. Pero después de la primera comunión, hay que seguir recibiendo a quién. ¿Quién está dentro de la hostia consagrada? Jesucristo, ¿no? Vivo y verdadero como está en los cielos. Pues vamos a perdernos de todos los frutos que Él nos trae para nuestra vida, para nuestra alma. Pero ¿cómo qué frutos nos trae? Bueno, vamos viendo. ¿Qué haría una persona que está enferma, tiene llagas, tiene enfermedades y conoce que hay un médico que lo puede sanar? No iría a ese consultorio. Y es un médico muy bueno que hasta ni le va a cobrar. Pues que necio sería la persona que está enferma, que tiene llagas y no va con ese médico que la puede curar, pudiendo ir con ese médico, pudiendo seguir el tratamiento. ¿Qué necio ese proceder o no sé qué está pensando esa persona? ¿Qué haría una persona que quiere una persona que está débil y que no come? Está muy débil. Pero sabe que yendo a tal lugar, extendiendo la mano, aquí pues es hasta en la boca, ¿verdad? Se le da de comer, para que se alimente el alma. Pero no va a que lo alimenten. Y sigue débil, y sigue débil, cada vez más débil. ¿Qué necesidad, qué proceder tan necio? O no sé qué está pensando esa persona. ¿Qué haría una persona que es pobre, muy pobre, muchas necesidades? Pero por ahí le dijeron que hay un rico que es muy misericordioso. Que lo puede y lo quiere socorrer. Pero pudiendo ir, no va con ese rico misericordioso. Que necio proceder, ¿verdad? O no sé qué está pensando esa persona. ¿Qué haría una persona que ha cometido delitos? Muchos delitos. Y en Hermosillo hay cinco fiscalías en las cuales una de ellas lo quieren absolver de sus delitos. Pero la persona pudiendo ir a esa fiscalía, no va a esa fiscalía. ¿Qué está esperando? Que lo agarre la policía, lo aprendan, lo metan y lo lleven a que lo juzguen y lo sentencien por esos delitos que ha cometido. O va a ir a esa fiscalía que sabe cuál es. Va a decir, soy culpable. Es cierto, reconozco que soy culpable. Pero quiero arrepentirme, quiero enmendarme. Quiero portarme bien de aquí en adelante. ¿Qué está pensando esa persona? ¿Es necio o qué? ¿Qué está pensando? Pues ya se comprende por qué seguimos pobres, por qué seguimos hambrientos y débiles. Y no ricos en gracias, en virtudes. Y no fuertes y sanos y llenos de vigor. Ya se ve por qué seguimos enfermos y todos cubiertos de llagas. ¿Quién es? ¿Quién? Nuestra alma. Porque estamos hablando aquí del alimento espiritual. que alimenta nuestras almas, que enriquece nuestra alma, que vuelve la salud a nuestra alma. Y claro, para hacer una buena comunión, pues hay que hacer una buena confesión, ¿no? O sea, hay que ir a ese lugar que se llama confesonario, para que nos absuelvan de nuestros delitos. Están ahí dispuestos a eso, a absolver a aquel que va arrepentido. Porque si uno va y no va arrepentido, pues no se le puede absolver. Tiene que uno reconocer sus delitos. Pues, dejemos esa falta de razón, dejemos esa necedad en nuestro proceder y confiemos. Confiemos en que ese médico sí nos puede sanar. Que ese rico misericordioso sí nos puede enriquecer. Y no sigamos, pues, más débiles, enfermos y pobres. Acudamos, pues, a nuestro Señor. ¿A quién recibimos cuando comulgamos? Al mismo que nació de la Santísima Virgen María. Que estuvo con los apóstoles, que hizo milagros, que murió por nosotros. Pero resucitó, subió a los cielos y baja a cada hostia consagrada. ¿Para qué? Para venir a cada uno de nosotros. Vamos a decir, no, es que yo soy indigno de comulgar. Yo no soy perfecto. Yo no soy santo. Por eso no comulgo. Había una persona que comulgaba, pero otras hablaban de ella. Y, ah, mira, ella es perfecta. Mira, pues, santa, ya está comulgando. Y Santa Francisco de Asales le dijo que no se amedrentara con las habladurías de la gente. Es que yo no soy digna. Ah, muy bien. Nadie somos dignos. Pero por eso vamos a llegar con el mínimo suficiente para recibir a nuestro Señor Jesucristo en la comunión. ¿Y cuál es el mínimo suficiente? Limpieza de conciencia. Limpieza de conciencia. Por eso, para poder hacer una buena comunión, pues, también hay que hacer una buena confesión. Porque no cumplimos el precepto de comulgar por Pascua, Florida, si hacemos una comunión y sabemos que hay por ahí en nuestra conciencia pecado mortal. Hacemos una comunión sacrílega. Dios nos libre de hacer comunión sacrílega. Porque en lugar de aumentar esas gracias, esa salud y esas riquezas, ¿qué estamos aumentando? Los pecados. O sea, otro pecado más a nuestra alma. Y no un pecado cualquiera. Un sacrilegio. Por eso, el de gran deseo que tenemos de comulgar, ¿a qué nos debe de llevar? Primero, a arrepentirnos, a enmendarnos, a confesarnos. Y entonces, sí, podremos hacer una buena comunión porque tenemos ese mínimo suficiente que es limpieza de conciencia. Que después de la confesión nos queden cosas pendientes, pues, ni modo, hacerlas. Esa penitencia sacramental que nos ha dejado el sacerdote, el confesor. Esas mortificaciones o cosas que tenemos que hacer para seguir enmendándonos y quitarnos de encima esos malos hábitos que hemos contraído a fuerza de pecar. Acudamos, pues, a la Sagrada Comunión. Y que no pase otra Pascua sin que recibamos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo va a ser posible que va a pasar otro año más y no cumplamos esto mínimo que nos pide la Iglesia comulgar por Pascua Florida? Y que no sea posible que nos pide la Iglesia comulgar por Pascua Florida? Tengamos, pues, el suficiente deseo. Alimentemos nuestro deseo de comulgar. Armémonos de valor para cortar de tajo eso que nos impide hacer una buena confesión. Y, por supuesto, una buena comunión. Seamos valientes, pues, y lleguemos a cortar eso que nos tiene entrelazados entre ciertos pecados, o entre ciertas relaciones pecaminosas con ciertas personas. Necesitamos, pues, prepararnos para cumplir con Pascua Florida, pero además de esto, hay personas que dicen, pues, yo no quiero hacer eso mínimo suficiente que nos pide la iglesia, pues, no nomás una vez al año, porque no comemos tampoco en nuestro cuerpo una vez al año, ¿verdad? Todos los días y tres veces al día. Y hay personas que dicen, quiero comulgar una vez al mes. Muy bien, adelante. Y ponen ese propósito de no nomás una vez al año, por Pascua, en tiempo y forma, muy bien, jueves, domingo de Ramos, o jueves santo, o viernes santo, o sábado santo, domingo de resurrección. Además de comulgar en tiempo y forma, así, de esa manera, en esos tiempos, en esos días, pues, también hacen, forman ese gran deseo de comulgar por cada mes. Qué bueno, adelante. Otros pasan más adelante y dicen, pues, yo quiero comulgar una vez a la semana. Muy bien, recibir a nuestro Señor cada semana. Hay quienes llegan a desear tanto que hasta diariamente, pues, yo quiero recibirlo, puedo recibirlo diariamente. Ah, pero trabajo. Pero los asuntos de la casa, de la familia, del trabajo, de la escuela, le impiden venir a comulgar entre semana. Pues, bueno, ese gran deseo, de cierta manera, van a apagar un poco esa sed de comulgar, de recibir a nuestro Señor diariamente cuando conocen la comunión espiritual. No pueden comulgar diariamente y así lo desean ardientemente en su alma, porque se los impiden sus deberes entre semana. Pues, bueno, está la comunión espiritual. Hay quienes han sido muy curiosos y llegan a ver en un devocionario, en la hora santa. Llegan a ver ahí la oración, comunión espiritual. Podemos hacer la comunión espiritual todos los días. Y dice, me parece Santa Catalina de Sena, que dice, pues, hasta la puedes hacer hasta sin estar en ayunas. La puedes hacer hasta muchas veces al día. Y ella tanto deseaba recibir a nuestro Señor diariamente y muchas veces al día, que hacía, pues, 200, 300 comuniones espirituales al día. Bueno, pues, ahí está la invitación para todos, para toda clase de personas. Para los que ya llevan varias Pascuas sin acercarse, pues, es un atento llamado para que no se les pase otra Pascua más sin recibir a nuestro Señor sacramentado. Aquellos que ya lo hacen con regularidad todos los años, que bueno. Pero el llamado para ellos es, pues, que aviven esa hambre, esa hambre, esa sede de recibir a nuestro Señor. Y, pues, que sea, por ejemplo, cada mes. Los que ya lo reciben cada mes, bueno, pues, el llamado es que lo reciban cada domingo. Que si se atraviesa entre semana un pecado mortal, pues, ya saben que tienen que hacer para poder tener limpia la conciencia, armados de valor, para poner en práctica el propósito de desvienda, bien confesados, pues, a comulgar. Que si ya comulgan cada semana y crece ese deseo, esa sed de recibir a nuestro Señor entre semana y no pueden recibirlo porque no pueden venir a la iglesia a recibirlo entre semana. Pues, ahí está esa opción hasta la comunión espiritual, para que así, de esa manera, permanezcamos unidos a Jesucristo en esta vida. Y cuando llegue la muerte y pasemos a la otra vida, sigamos unidos a Jesucristo. Porque el que no le ama en esta vida y no está unidos a él con el lazo del amor y la gracia santificante, que es lo mismo, nunca más le vuelve a amar, nunca más estará con él. Así de claro. Así que veamos lo que tenemos que hacer para romper los lazos con el pecado. Que lo rompimos hoy domingo, nos confesamos y entre semana, pues, nos tiró el lazo y nosotros le tendimos la mano para agarrar ese lazo en el pecado y lo consentimos, pues, volvamos a romperlo. Porque si no estamos unidos a Jesucristo en esta vida y así nos despedimos de este mundo, nunca más estaremos unidos con él. Quien no quiere vivir con Dios unido en esta vida, no podrá estar viviendo unido con él en la otra vida. Así de fácil o así de claro, más bien. Porque no es fácil. Es difícil, pero no es imposible. Nadie diga que es imposible porque estará blasfemando. Dios nuestro Señor nos da gracia, nos da fuerza, nos da inteligencia. ¿Para qué? Para que sepamos seguirlo y estar unidos a él. Usémosla para eso y entonces diremos lo que es San Pablo. Todo, nadie me separará de la caridad de Cristo. Nadie. Así también nosotros lleguemos, pues, a vivir al 100% el cristianismo, el catolicismo. Recibamos este alimento que nos da fuerza. Recibamos esta riqueza que nos enriquece. Recibamos este amor que es el amor increado. Nuestro Señor es sacramentado. Y entonces viviremos a él unidos durante la vida. Recibámosle lo más que se pueda. Para que así no dejemos pasar otra Pascua más. No dejemos pasar otro mes más. No dejemos pasar otra semana más. Y si podemos recibirle sin que pase otro día más, hagámoslo. Que Dios nuestro Señor y la Santísima Virgen María y San José nos ayuden, pues, con estos santos propósitos de este día y de toda la semana y de toda la cuaresma. Así sea. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.